La incautación de diversos recursos marinos ha marcado la primera semana de la campaña por la veda de la merluza austral liderada por Sena Pesca, la que busca mantener un stock de esta especie en el país y promover su extracción, comercialización y consumo responsable para su preservación. En Puerto Moni y Puerto Varas se registraron el decomiso de 115 kilos del recurso desde diversas pescaderías. Las personas que se han sorprendido transportando, comercializando, almacenando merluza del sur que no haya sido acreditada ante el servicio se exponen a multas muy severas que van desde las 10 a las 100 UTM, estamos hablando de 1.300.000 hasta 13 millones de pesos y en el caso del transporte, la ley faculta el comiso del vehículo en que se haya cometido el transporte del recurso en veda. Medidas que van a insistir ante los tribunales de justicia para que el transportista pierda su vehículo. En primer lugar se procede a la incautación del vehículo que ha retenido un poder de carabinero o de la policía y nosotros vamos a solicitar ante los tribunales que corresponda el comiso, vale decir, que el dueño del vehículo lo va a perder. Duras sanciones que buscan disminuir la explotación de este recurso en veda, asegurando así su continuidad en el tiempo. Pero a estas diligencias también se ha podido descubrir productos sin acreditación de origen legal en distintos puntos de la zona, como la incautación de un camión que transportaba 12.000 kilos de semillas de choritos de un centro a otro, la incautación de 2.000 kilos de ostras chilenas y 466 unidades de loco en un restaurante de Osorno, los que no contaban con acreditación de origen legal.